Pues estoy aquí tirado por el mar con mi espada, tengo una espada Un tiburón, un tiburón Bucea, bucea, que nos atrapa No puedo, no puedo Que vienes, vienes, dientes asesinos Tienes unos dientes sexuales que si te muerdes Hasta luego, Lucas Pues aquí estoy con mi espada buceando por el galeón hundido Tengo una espada, una espada, una espada Tengo una espada, tiburón, no, quieto, aléjate Tengo una espada, una espada, una espada Tengo una espada, tengo una espada, tengo una espada Que me falta el aire Que no puedo, no puedo, no puedo respirar Ay por Dios, ay por Dios que me pide el tiburón Yo he venido aquí en busca del tesoro Y tengo que ir a por él Sea como sea, como que me llamo Carlos Me tengo que ir pa'l fondo, pa'l fondo Esto es un galeón Esto es un galeón Guau, que chulo No puedo, no puedo Vamos a ver, esto tiene otro piso Otro piso, vamos a ver lo que es Otro piso para abajo, míralo, míralo a la entrada Vamos a ver Vamos a ver lo que es Ostras, pero si de aquí Más, más, más bodega Y una jaula ahí al fondo Hostia, me voy, me voy Que me ahogo, no puedo Mira, me falta el aire Como me estoy haciendo pupita en los pulmones Y... Ay, el tiburón Nada más que se le ha cargado el cole Ay, mira, me está dañando Ay, Dios mío, que no puedo Que me muero Que me muero Oh, oh, qué alivio Voy a subir a mi bergantín Al bergantín de la peña Oh, pues ya está Qué alivio, qué bonito Este es el mejor agua Que se ha hecho nunca el electro viejo El mejor agua Me meto el cañón Y me he podido disparar yo mismo Así que vamos a navegar En busca de un barco pirata En busca del barco pirata fantasma La perla negra Vamos a ver quién es por aquí Tengo que reponer mi vida Tengo que comer algo Lo que sea, unas bananas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bananas, baby ¿Dónde está la banana? ¿Dónde está la banana? Aquí está, aquí está Hang in in the tree Hang, man, man Man, man Man, man Este color Oh, da la banana Masturbador de viejas Y soltejas Oh, qué rico está Mmm Banana Mmm Qué rico el plátano Pero estos no son de Canarias, oye No tienen las motas Si no son de Canarias No, no es lo mismo Bueno, venga Me meto algo en el bolsillo ¿Va? Para tener bananas para luego Porque si no, pues Pues me voy a pasar hambre Y me puede hacer pupita Otra vez Más para arriba O sea, está anocheciendo Qué bonito Qué bonito Y vamos navegando en el Bergantín Mira Por cien cañones por banda Bueno, cien cañones no Pero si unos cañones por banda Viento empopa toda vela No corre el mar Si no vuela Un velero bergantín Como el que estamos naveando Porque este barco Al que llaman el temido Por todo mal conocido De luna al otro Con fin Hola Eugenio, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estamos Mira, ahí está el agujero Agujero Blas Tepes Se lo ha puesto en honor al conde Drácula ¡Uf! Y sana la obra de los panaderos Para hacerte pupita ¡Uf! Como el conde Mor Bueno, vamos para arriba Vamos para arriba Como se ve todo Vamos a ver Vamos a ver Qué bonita pista Aquí todo lo alto Y qué vértigo Que me to... ¡Ding, dang, dang, ding! Las... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vistas, Dios! Tío, qué vértigo, tío Vértigioso ¡Guau! ¡Eh! ¡Por allí resopla! ¡Hostia, qué visto por allí! ¡Eh, veo, veo! ¡Qué tal barco pirata! ¡Hostia, que vienen los fantasmas! ¡La perla negra! ¡La perla negra! ¡Eh! ¡Pirata! Ya que es porro de capacotilla Que no pueden que vamos Oye, 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 mira Vamos a por el barco ¡Pirata fantasma! Que está, que viene Y espérate Que el cracker Está también navegando por ahí ¡Qué miedo! ¡Jurra! ¡Mira, mira, mira, mira! Dispara el negocio Yo aquí con el arporno Venga, pues nada ¡Vamos a estribar! ¡No, no, no! ¡A favor, vamos! ¡Que se escapa! ¡Que no pueden! ¡Qué bien hecha hasta el agua! ¡Por Dios! ¡Uf! ¡Ahí tengo la jaula! ¡Jaula tiburón! ¡Mira la marea que hace! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada de marea! Bueno, y vosotros lo estaréis preguntando Porque yo tengo esta voz Esta voz Que parezco ¡Poti poti! ¡Hola! ¡Poti poti! ¡Nosotros somos Los aurones! Hoy es día de fiesta La luna brilla Por el poladorón La orquesta brilla Maestro John Hablará Pero está Mío El sol De la luna El viento Y el mar De las mil Canciones Que me busquen Cantar Para que No podamos Escuchar Ma, ma, ma ¡Una! ¡Una! ¡Los! ¡Los! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Poti poti! La fiesta Empieza a tocar Su nota La cobalga El viento Y la luna Empieza a brillar La canción Que cantan Los cabrones Hostia 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 Que bonita Que bonita El aterracer Oh mira Que bonito Allí Entre la nube El sol Cosa más bonita Vamos Y el agua Y yo que me he caído aquí Hostia ¿Habéis visto la nube allí? Con forma cadavera Hostia Por ahí viene Pues yo Oh Que mierda Que bien hecha está el agua Está hecha mi aplaste Eugenio Eugenio Que estoy en el bar Que esto es Hostia Dale Dale duro Dale duro Dale duro Eugenio Dale duro Dale duro Dale Esto es un cañón Ahí Ahí Envestirlo Envestirlo Ahí Ahí Venga Murciarico Tírame Tírame Dale Envestirlo A la Aquí A Ahora Vamos por él No Que no pudimos Que tengo aquí Pegando trabocazos Trabocazos del agua Toma trabocazos Pimba 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 Toma trabuco Hostia Que me está dejando tirado Venía por mí Socorro Que no puedo Que me quedo trabocazos Que me he echado agua Que estoy lagando agua Coño 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 Como ocurre Que oscuridad Es que no se ve ni el fondo Que viene el Kraken Dios mío Como venganme la dolor Estamos perdidos Oh Dios mío Ahí está Viene para acá Viene para acá Hostia Viene para acá Que bien hecha esta agua Hostia La calavera ahí Dentro de la nube Es que miedo da Joder Macho Este ojo está que te cagas Para jugarlo con la piel Hostia No se ve el fondo Madre mía Que oscuridad Joder Joder Merengue Merengue Pues vámonos Vámonos Vamos para el barco Descapotado Venga Déjalo ya Aparcado Con el ancla Tira el ancla Levándolo Pero si esto Aquí es donde pesca El tío de marisco Recio El mayorista El mar Este mar Al mejor precio Si quiere una cena fina Compre una alubina Si quiere una cena elegante Compre un bogavante Si quiere una cena de gana Compre una ciga Hostia Que mía Ahora subo Hostia He subido He subido Hostia Defecto de luces magonas Estoy en el barco Fantasma Colega Hostia Hostia Que me decido Esto está lleno fantasma Ya que es parro de pacotillas Te he dicho Que viene un esqueleto No puedo No puedo Toma Joder Jala Táquil Rabucazo Toma Estoy aquí En la perla negra En la perla negra Toma Rabuco Que no se muere Porque ya está muerto Pues claro Que no se va a morir A la A la A la cascada Que me ha matado Que me ha matado A la Alemania ¿Dónde me ha sacado? ¿Dónde me ha metido? Hay que ver Que voy a acabar Aquí Tirado La plazita Y no sé qué más A ver Agarra va a estar ¿Cómo está el pescado? El pescado Fresquísimo Hostia Terrible Acabo En el otro barrio En el otro barrio Aquí En el mundo de los muertos En el ferry De los De los malditos Me cago en la leche Pues no sé No sé qué Vamos Dale Papi Dale al turrón Ya vienen los camellos Ya vienen los camellos